¿Qué onda, compadres? Sergio, el Inge, estamos aquí con nuestros camaradas de ASCO. ASCO, compadres, venden maquinaria para toda la raza que trabaja en construcción. Y ahorita estoy con Lorena. Lorena es la vendedora número uno y habla español, compadres. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, muy bien. Gracias que estás aquí con nosotros. Nos alegramos que viniste a entrevistarnos para platicar sobre la compañía ASCO. Y los productos que podemos ofrecerle a nuestros latinos. Claro que sí. Y ASCO, compadres, va a estar este domingo en Expo Contratista. Les van a dar bastante información. Van a poder ver toda la parte del inventario que ellos tienen. Y, de hecho, me enteré aquí ya que hay unas máquinas, compadres, con Climita. Este verano no hay bronca de que no quiero operar porque está muy caliente. Están muy buenas. Pero, para empezar, quiero que Lorena nos ayude a, básicamente, digamos, todos nuestros camaradas de Expo Contratista TV que nos están viendo. Digamos, si yo trabajo, haz de cuenta que en jardinería. Entonces, yo hago jardinería, yo hago, pero también a veces me salen jales de otras cosas. ¿Cómo ASCO o la marca Case, digo, qué tipo de máquina tú crees que yo necesitaría utilizar? Para el tipo de jardinería o muchos otros tipos de trabajos que vas a tener, tenemos varias líneas en lo que es el Case, el producto Case. Por ejemplo, la máquina que está aquí detrás de mí, la TV3, la TV450. Esa es indicada para puchar, enforzar la tierra, mover la tierra, pero también te da el alcance para poder dompear tu material después de que terminas. Entonces, todo depende de lo que van a querer usar la maquinaria, no nomás para jardinero, pero para todo lo demás. Y por eso estamos aquí, para poder ayudarles, para hacérselo más fácil, para poder llegar y lograr lo que ustedes quieren hacer con el tipo de maquinaria que nosotros les vamos a ofrecer. Ok, digo, ¿esta cuál es? Dices que es la TV450. Entonces, esta me ayuda a mí a emparejar el terreno. Correcto. Entonces, ok, entonces yo emparejo el terreno. Entonces, entonces, para eso, digo, un concretero, alguien que tira concreto, ¿le sirve? Perfecto. También, también para, si vas a hacer albercas, ¿verdad? Para clean up. Si estás haciendo clean up, como quien dice, para poder ir a quitar lo que es el material después de una demolución. Ok. Entonces, el uso de la maquinaria es, puedes usar la de muchas diferentes opciones, con muchos diferentes attachments. Ok. Entonces, todo más bien va a ser, ¿qué es lo que vas a necesitar? Te vamos a dar la idea. Y para eso estás tú. Igualmente. Exactamente. Entonces, lo que pasa aquí, compadre, es que cuando tiene una línea muy grande, entonces, digamos, tú eres jardinero, eres concretero, eres, este, plomero, los plomeros también creo que necesitan, ¿verdad? Correcto. Entonces, ustedes tienen que venir con Lorena, compadre, porque ellos le van a decir, usted dice, sé, yo sé que quiero una máquina, pero no sé cuál ocupo. Entonces, para eso está Lorena. Entonces, ustedes le hablan. ¿Cuál es tu celular? Mi celular es el 817-262-8375. ¿Y dónde está ubicado aquí este asco? ¿Dónde estás tú? Estamos aquí por el 2019, por el Airport Freeway, en la ciudad de Euless, Texas, y aquí estamos disponibles dentro del 1.14 y el 1.83. Ya está. Entonces, digamos, ok, ya sabemos más o menos que yo quiero una máquina, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo tendría que comprar una máquina? ¿Qué? O sea, ¿me ahorro dinero? ¿Por qué voy a invertirle yo en una máquina? ¿Qué son los beneficios que tú ves de los clientes que tú tienes cuando compras una máquina? ¿En qué les cambia el negocio? Les cambian realmente, aparte de que les puede cambiar el negocio porque estás haciendo una... Inversión grande, pero para invertir una inversión grande, también vas a poder producir más dinero para tu familia. Vas a enfocarte en... Todo el tiempo es lo que les acumula el dinero. Es el dinerito, es el dinerito. Es que fíjate que yo es lo que yo me imaginaría, compadre. Sí. Digamos, en Monterrey, yo tenía una máquina, compadre, pero estaba medio fregadona. Entonces, cuando yo veo la máquina de aquí, que hasta están limpiecitas y todo, ¿ustedes están en mantenimiento también? Oh, correcto, todo. Entonces, digamos, la máquina, yo digo, bueno, pues, en vez de traer 5 o 7 chalanes, que me cuesta no sé cuánto al mes, yo sé poquitero, yo pago poco, pero, digamos, ustedes que pagan bien, pues te ahorras 5 o 7 chalanes. Entonces, porque esto, digamos, vas a escarbar y imagínate, compadre, ¿cuánto te tardarías, no? Exactamente, o sea, esa es una inversión que vas a sacar mucho dinero de ella, sobremente todo, para hacerle, darle a tu familia una mejor calidad de vida. Claro. Pero estás haciendo una inversión, estás comenzando, yo quiero ayudarte con esa primera inversión, segunda, tercera, tengo 23 años en esta industria. 23 años en la industria. Y con la experiencia que tengo. Si quieren, no hay más experiencia que eso, comparecer. So, estamos aquí para ayudarles, o sea, en otras palabras, aquí, ustedes vienen, preguntan por Lorena Benavides, con la compañía ASCO, lo hacemos fácil, los atendemos con todo lo que es la gracia de una mexicana o a otro latino. En español, ¿verdad? Este, y con eso dicho, los esperamos. Claro. Estamos esperando que vengan para poder darles la ayuda, echarle ganas y a ver cómo podemos darle, para que puedan, este, florecer en su negocio y con mucho más dinero. Es que ese es el chiste, compadre, digamos, la máquina es una inversión, entonces tú le pones un billete a la compañía, pero también, compadre, te vas a ahorrar bastante dinero. Correcto. Pero fíjate que hay algo que yo también he visto, Lorena, que yo cuando veo las trocas, ¿verdad? Sí, que llevan los case ahí, ese chavo agarra buenos contratos. Porque una compra, un, digamos, aquí en Expo Contratistas, muchas veces nos contactan, compadre, builders, ¿no? Y dicen, hey, tienes chavos que hagan esto, tienes chavos que hagan esto. Entonces, nosotros tenemos la lista donde ustedes se registran, en expocontratistas.com y nosotros se las mandamos. Entonces, pero te ves más profesional, compadre. Entonces, si yo te voy a contratar, digamos, yo te puedo dar un jalecito así normal, pero si tú tienes una máquina, compadre, va a decir, no, este chavo le invierte el negocio. Entonces, dale un proyecto más grande. Entonces, te va a cambiar la vida, compadre, porque vas a ahorrar dinero, pero vas a hacer más dinero. Entonces, las máquinas nunca, nunca le vas a perder. Y luego, platícame del servicio. Digamos que ya tienes tu máquina, compadre, perroncísima. Este, le pones ahí el nombre de tu compañía y todo. Este, el servicio, ustedes dan servicio. El servicio, aquí estamos disponibles. Cualquier cosita, ya nomás que ustedes compren la máquina, lo más difícil, uno dice, pues ya la compramos, ya nos desobligamos. Aquí con Asco, seguimos, seguimos con ustedes, con el servicio. Tenemos trocas para ir a hacerles este trabajo en el fío, o si quieren traer la máquina aquí, también le hacemos el mantimiento de la maquinaria. Tenemos el departamento de refracciones, partes, para también venderles partes si les hace falta. Tenemos también para rentar. Ok. Si, por en caso que en la maquinaria, ya ve que a veces uno no quiere invertir mucho más dinero en más equipo, rentamos. Ok. Pero sobre todo, el servicio que les damos es completo. Es un paquete completo. Perfecto. Perfecto. Entonces, tienes la máquina, ahorras dinero, compras, y aparte, te le dan servicio. Y no nada más que te la dan servicio, es que trame la máquina. No, si necesitas, compre, porque tú sabes que una máquina, no creo que te vaya a fallar. Pero, el diablo es cabrón. Entonces, si por alguna razón, se les falla ahí en el file, ahí en el jale, ellos les pueden ayudar. Entonces, pónganse bien pilas en con quién compran. Entonces, la otra es, me estás comentando ahorita, Lorena, de la renta. Correcto. Entonces, ¿quién renta y quién compra? ¿Quién tú crees que le convendría rentar y quién le convendría comprar? Las compañías que realmente no están invocadas en tener ownership de equipo, más bien nomás tienen un trabajo chico, quieren rentar el equipo. Pero, la mayoría de la gente que está en construcción, renta porque renta. Simplemente porque puedes tener cinco máquinas, una máquina te falla, y nosotros estamos ahí para darte el servicio. Y puede ser una máquina que necesariamente, una máquina que ya tiene que salir de comisión. Y me hablas, y yo te digo, ok, tengo la máquina disponible, voy y te la dejo, a qué horas te la entrego, y ya termine con ella, y voy y la recojo. El jale no, sabemos que el jale no puede parar, sabemos que dependemos mucho de que el trabajo se esté haciendo. Entonces, es bastante importante. Entonces, ya saben, rentan, compran máquinas, digamos, ¿a qué tipo de, o sea, a qué nivel de negocio? Porque, digamos, un camarada me puede estar viendo y decir, wey, pero pues yo soy yo, o nada más tengo dos chavos y eso. ¿Tú trabajas con todo tipo de compañías, todos de tamaños de compañías? Todo, de una persona que apenas va a comenzar su negocio, a una corporation que sea grande, de todos. Aquí no nos detenemos para darles la ayuda, nomás, anímesen, vénganse, llámenos. Ok, pues ya está la invitación. Otra cosa, compadres, y este es una invitación personal. Pasen aquí a Case, a Asco, porque estos chavos te están dando la información. Déjame te los enseñe, compadres, ahí está. Información en español. Entonces, o sea, no es de que, o sea, compré la máquina de esto y yo era para entenderle, ¿no, compadres? Aquí tienen, ¿qué información? ¿Qué información encontramos aquí? Todo es la línea de lo que es completamente de la línea de Case. Estamos hablando de lo que es para bulldozers, excavators, skid steers, como dicen en mi México lindo, retroexcavadoras. Retroexcavadoras, ok. Pues aquí tienen toda la información para que ustedes puedan comprar la que en realidad necesitan. Van a tener toda la información necesaria en español. Estos son gratis, compadres. Pasen aquí a Asco. ¿Dónde estamos localizados otra vez? De vuelta estamos en la 2019 Airport Freeway en Euless, Texas. ¿Y dónde te puedo contactar? Me puedes hablar al 817-262-8375, Lorena Benavides, para serviles. Ya está, entonces, ya está la invitación, compadres. Pasen por su información en español de las máquinas Case aquí en Asco, en Euless. ¿Euless, así se pronuncia? Euless o Euless. Euless. Euless, o Euless, o Euless, o Euless, o Eulessi, 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 Eulessi. Ok, compadres, ya está la invitación. Muchas gracias por sintonizarnos. Sigan sintonizando Expo Contratistas TV. Vamos a traerles más ofertas. Y nos despedimos. Nos despedimos. Los esperamos aquí en Expo Contratistas TV en nuestro siguiente capítulo.